El diezillo de Fusa, aunque yo lo hayamos trabajado en lenguaje musical, puede generar un poco de miedo. Entonces se me ocurre un ejercicio rítmico para irlo incorporando. Con el metrónomo vamos a marcar tres tiempos de seisillo de semicorchea y en primer lugar un tiempo de quintillo de semicorchea. Puede ser tanto con las palmas o con algún sonido vocal. Y una vez que sale eso, le vamos a agregar al quintillo de semicorchea un sonido en el medio. Si lo marcamos con las palmas, ponemos con la mano izquierda un sonido en el medio de la mano derecha. Y si lo marcamos con la voz, agregamos otro sonido en el medio. Bueno, lo voy a hacer primero con las palmas y luego con la voz.